Bienvenidos de nuevo, vamos ahora con el Bill Order avanzado de franceses, que como todos los Bill Order que estamos viendo ya de nivel avanzado va a consistir en jugar a doble centro urbano. Lo que vamos a hacer es abrir con dos caballeros en feudal para meter presión y mientras controlamos el mapa lo que vamos a hacer es meter el segundo centro urbano y poco a poco transicionaremos la partida a castillos para intentar hacer un teaming bastante duro con la mejora de la alineza real de los caballeros con la vida extra, aunque como siempre digo una vez visto el Bill Order inicial con el doble centro urbano podéis transicionarla como queráis y como la situación os pida. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir con un explorador solo, cuando hablo segundo centro urbano me gusta normalmente hacer solo un explorador. Pero como ya os he dicho anteriormente, con franceses está muy bien segundo explorador, así que si os convence podéis hacerlo también con segundo centro explorador, con segundo explorador, perdón, saliendo del centro urbano obviamente. Ahora lo vamos a hacer con el primero que sale de la casa, vamos a hacer el minero luego, vamos a poner uno más a comida. A estas alturas estaréis viendo ya que el Bill Order que estamos usando es muy parecido con todas las civilizaciones. Metemos 7 a comida, metemos 3 a oro, y luego unos pocos más a comida. Un troco que os recomiendo, creo que ya lo he comentado alguna vez, pero por si acaso lo repito. Cuando vuestro explorador esté lejos del centro urbano al principio, y tengáis 3 cuerpos de oveja debajo del centro urbano, intentad esparcir los aldeanos lo máximo posible en los 3. Porque si vais de uno en uno lo que pasa es que va a llegar un momento en que vais a tener nuevos aldeanos, y solo va a haber un cuerpo. Y entonces el problema es que se van a intentar poner los 9 en uno y no se puede, obviamente solo se puede rodear un cadáver con 8 aldeanos. Pero sin embargo si lo dividís así y tenéis 2, pues obviamente van a estar bastante más rato trabajando, ¿no? En el caso de que tuviésemos 9, pues pueden estar 5 y 4. Vale, pues hemos puesto 3 a oro, vamos a poner ahora 2 más a comida, ¿no? Teníamos 7 antes, pues vamos a poner un total de 9. Y ahora ya podemos poner el punto de reunión en la madera. Vais a ver que el bill order inicial es muy muy parecido al básico. El cambio obviamente es como lo transicionamos, ¿no? Vamos a ir cogiendo ya 3 porque el distintivo lo vamos a empezar con 3. Metemos aquí la escuela de caballería. Vamos a hacer ya el campamento maderero por aquí. Y tras meter 2 a madera, lo que vamos a hacer es el siguiente va a ir a hacer el molino en las vallas. Para hacer la carretilla lo antes posible. El siguiente lo vamos a poner también a construir el distintivo para tener un total de 4 que salga un pelín más rápido. Y el siguiente lo vamos a poner a oro para un total de 4 en oro. Vamos a mejorar la carretilla en cuanto podamos. Que va a ser normalmente cuando salga el molino, si hemos hecho bien el bill order. Entonces el siguiente se va a ir a oro. Y el siguiente, ahora vamos a poner el punto de reunión ya en la madera. Y el siguiente antes de irse a la madera lo que hará es construir también la casa. Y estos 4 cuando acaben el distintivo, a ovejas también. Le damos a la casa. Y como he dicho antes, vamos a intentar hacer 2 caballeros. Por lo tanto va a ser importante cuando le demos al segundo estar atentos a quitar a aldeanos de comida. Bueno, ahora vamos a... Ay, poco a poco vamos a darle al primer caballero en cuanto podamos. Al poco de llegar a feudal deberíamos poder ya. Obviamente no dejamos en ningún momento de producir aldeanos. En el momento en el que tengamos los 100 de oro necesarios para el segundo caballero, que va a ser ya mismo. Lo que vamos a hacer es coger 2 aldeanos de los que tenemos en oro y los vamos a llevar a madera también. Nos vamos a quedar solo con 2 aldeanos en madera. Para hacer las mejoras económicas, ¿no? Vamos al segundo caballero. Y ahora una vez le monta el segundo caballero vamos a coger 6 de los que tenemos en comida. Los vamos a llevar a madera. Y vamos a coger 3 de los que tenemos en madera. Los vamos a llevar a piedra, perdón. Los 6 de comida. Y ahora cogemos 3 de madera y los llevamos también a piedra. Un total de 9. Y el punto de reunión no lo movemos de la madera. Con los 5 que ya tenemos y con los que van saliendo. Y ahora es cuestión de con el caballero encontrar huecos donde hacer daño, ¿no? Porque hacemos un segundo caballero. En lugar de solo uno. Normalmente cuando vean que salimos así con escuela de caballería rápido. Lo que van a hacer es hacer piqueros. Y mucha gente, yo he incluido muchas veces con algunas civilizaciones. Lo que hacemos es 2 piqueros y luego la mejora de feudal de los piqueros. Y nos pensamos que con eso ya vamos a poder defender. Porque realmente hay muy poca gente que espere un segundo caballero. Entonces el hecho de hacer un segundo caballero hace que podamos pelearnos con 2 piqueros. Y de hecho ganamos fácil contra 2 piqueros, ¿no? Con la carga. Si sabemos cargar a distancia. Y por eso el motivo de hacer 2 caballeros. Vale, por ahora el punto de reunión lo dejamos en madera. En minuto 6 aproximadamente es cuando debería montar el segundo centro urbano. Minuto 6 habiendo hecho 2 caballeros, obviamente es rapidísimo. Y los haríamos en los ciervos principales, ¿no? Entras con los caballeros, vamos metiendo presión. Podemos hacer ahora la mejora de madera, podemos hacer las técnicas de supervivencia. Yo ahora cogería 4, los pondría oro para un total de 6. Y a partir de aquí, pues es como el resto de partidas. Es seguirla simplemente lo que necesitemos. Yo, personalmente, lo que hago normalmente es un segundo establo rápido. Sigo metiendo presión con caballeros. Y luego intento meter doble arquería en feudal. Y seguimos presionando con lo que sería el build order básico que dimos. Pero con doble centro urbano, ¿no? Esto nos va a permitir transicionar. En lugar de hacer arietes, lo que hacemos es transicionar a castillos, ¿no? Y ahí podríamos hacer el follow up, por ejemplo, que hicimos en el build intermedio. Sin comercio, obviamente, con el boom de doble centro urbano. Pero básicamente hacer las mejoras del instituto real. E intentar meter presión con mucho caballero y arquero en castillo. Y transicionando a la imperial, según veamos. Pero bueno, la apertura es esta. Importante que intentéis clavarlo. Dos caballeros y segundo centro urbano. En el minuto 6. Le damos en el 6. Obviamente sale en el 7 y poco. Y esto sería un poco el build order base. Ahora vamos a verlo en una partida. Y vemos también el follow up que haríamos. Bueno, estamos en Arabia. Vamos ya con el build order a doble centro urbano francés. Obviamente ya solo nos tocan jugadores de conquistador. Estamos ya en conquistador 3. Así que ya estamos en el máximo nivel. De hecho, en parís 4. Obviamente, el elo también importa mucho dentro de la división. Estamos contra otomanos. Es muy bueno. El build order de doble centro urbano francés. Contra otomano. Así que vamos a ello. Ponemos 6 aldeanos. Las ovejas. Vamos a poner el punto de reunión en el oro. Casa, campamento minero. A estas alturas yo creo que ya estamos muy familiarizados con esta salida. Vamos a ir tumbando con un aldeano a las ovejas de alrededor. Ponemos un 7 aldeano aquí y ahora el punto de reunión ya en el oro. Aquí parece que hay más ovejas. Muy importante con todas las civilizaciones, ya lo hemos dicho alguna vez, pero con francés viene muy bien tener muchas ovejas. Hace que el build order sea bastante más smooth. Aunque al jugar a doble centro urbano realmente vamos a salir rápida por ciervos. Así que si no encontraréis muchísimas tampoco es el fin del mundo. Vamos a coger esta también. Me estoy demorando quizá demasiado, ya veremos si no se me queda para el centro urbano. Vale, tenemos 3 oro. Vamos a empezar a poner ya otra vez la comida. Un par más. Tenemos otra por aquí esperando. ¿Veis lo que os decía la importancia de dividir en las dos ovejas? Ahora tengo un nuevo aldeano. Si hubiese consumido una oveja, luego otra y ahora estuviese en la tercera tendría un aldeano ahora mismo sin trabajar. Vamos a poner el punto de reunión ya en la madera. Una casa por aquí. Vamos a coger 3 y vamos a hacer ya la escuela de caballería. Dos a madera. El siguiente va a hacer el molino. Y ahora deberíamos ir a ver un poco lo que hace el rival. Si ha salido a escuela militar es otomano. Si ha salido a escuela militar y nos hace piqueros, igualmente vamos a querer hacer dos caballeros. Porque van a ser piqueros sin la mejora de feudal. Y con dos caballeros podemos matar incluso a tres piqueros de primera edad. Vamos a poner ahora otro al distintivo. Y otro ahora. Carretilla. Y ahora a punto de reunión a madera. Encontré bastante oveja, la verdad. Seguramente más que él, ¿no? No sé cuántas habrá encontrar él, pero yo creo que ha encontrado como 12. Vamos a hacer la casa con este antes de ir a madera. Y ahora vamos a echar un vistazo a ver qué recursos tienes puestos para empezar a raidiar con los caballeros. Vamos a dejar los piqueros defensivos. No es raro que lo hagan contra francés. Por lo que os he dicho, ¿no? Muchas veces llegas y ya prácticamente has subido el francés y con los caballeros ya te matan los piqueros. Vamos a quitar ya dos de aquí y los llevamos a madera también. Porque ya tenemos oro para el segundo caballero. Y vamos a hacerlo. Ahora quitamos... Seis de comida. Los vamos a llevar a la piedra. Y vamos a quitar tres más de madera. Y los vamos a llevar también a la piedra. El oro lo tiene detrás. Vamos a intentar ir allí. Seguramente quiere ir a la piedra también ahora para hacer escuelas militares. Vamos a estar atentos. Donde podamos meter presión, ahí que iremos, ¿no? Cuatro oro me hace pensar que quizás quiere ir a castillo rápido. Pero bueno, ahora lo veremos. Piedra de momento no coge nada. Las 50 iniciales obviamente para la escuela, pero de momento no parece que quiera coger más. Vamos a hacer una casa ya para no quedarnos house-elgo. Que ahora vamos a estar bastante ocupados aquí. Y vamos a ver si podemos empezar a matar a lo mejor algún... Algún aldeano por aquí atrás. Vale, está perfecto. Si podemos matar un segundo, estaría ya genial. Está perfecto eso. Además no vamos a perder ni siquiera el explorador. Vamos a tener ya suficiente piedra para el centro urbano, así que realmente no nos va a poder hacer mucho aquí. Y lo vamos a hacer por aquí atrás en los ciervos. Vamos con la mejora de madera. Vamos con las técnicas de supervivencia. Y ahora lo siguiente que voy a hacer seguramente es hacer arquería para defenderme de esto. Me da un poco igual que me maté el campeonato minero. Como soy francés y lo tengo descontado tampoco pasa nada. Aquí se ha quedado desprotegida la piedra. Pues allá que vamos. Y esto debería ser dos aldeanos muertos. Lo cual ya nos da una ventaja brutal, la verdad. Bueno, vamos a volver al oro ahora. Porque parece que se ha ido. Y voy a hacer una arquería antes del segundo establo. Os he dicho que a mí me gustaba mucho hacer el segundo establo rápido, pero... Voy a necesitar al arquero seguramente. Vale. Cuidado ahí que no parece que vaya a dejarnos. Vale. Bueno, pues hacemos un par de arqueros. Y ahora sí vamos a coger seis de aquí y los vamos a llevar ya al oro. Perdió un caballero. Es importante si podéis evitar perder caballeros, mejor, ¿no? Porque luego los podéis curar, obviamente. Con el código caballeresco. Vale, ahora sí que vamos a hacer ya el segundo establo. Vamos a dejar el arquero defendiendo y vamos a ir hacia delante. A ver si podemos meter presión otra vez con caballeros. E incluso vamos a meter alguno más a oro. Que como nos ha denegado tanto rato, parece que tenemos muy poco. Otra arquería por aquí. Y ya tenemos los cuatro edificios de producción que queremos. A partir de aquí es meter presión con esto y subir a castillo poco a poco. Y lo que me gusta mucho hacer con francés, ya una vez tenemos el control del mapa, ya tengo mucho ejército y voy a empezar a meter presión dentro de poco. Lo que me gusta es coger ocho y llevarlos normalmente al jabalí. Importante también hacer la herrería con francés más o menos rápido. Y ahí tenemos una mejora gratis. Y vamos a ir yendo hacia delante, va. Otro explorador que parece que no tenemos mucha visión por ahí adelante. Ha dejado de coger oro, así que imagino que va a jugar a segundo centro urbano. un maldito aficionado al contacto. Un maldito. Vamos a coger el jabalí Vamos a hacer también una torre por aquí Por si acaso Yo creo que se ha dado cuenta Porque parece que estaba viniendo Debe haber mirado seguramente en el minimapa Vamos hacia allí y que vamos Vamos a hacer textiles también En cuanto podamos por si acaso Y unos pocos más ahorro Vale pues seguramente De hecho parece que va hacia adelante Vamos a tener cuidado por allí A ver exactamente hacia donde va Vamos a ir metiendo los piqueros Con el centro urbano Con el centro urbano El Mester, importante matarlo, siempre si podemos. Vamos a hacer ya también el código caballeresco. Porque tenemos mucho jinete, mucho caballero. A muy poca vida. Y ahora a ver si podemos meter un poco de presión, ¿no? Por su base ya. Aunque ahora lo ideal sería transicionarla ya a castillo. Vamos a irnos a estos ciervos de abajo. Así que vamos a cortar por completo la producción de caballeros. Y vamos a intentar subir simplemente. Alcárez sí que podemos seguir haciendo porque cuesta muy poca comida. Ahora vamos a dejar por aquí curándose a los caballeros que están bastante bajos de vida. Y seguimos hacia delante con el resto. Y estos se irán luego a vallas. Vamos a poner un poco más ovejas que parece que aún tenemos bastantes. Es muy importante que os acordéis del micro. De este ejército. Siempre hacia atrás y los arqueros tarjeteando a los piqueros. Muy, muy importante. Vale, vamos a subir ya con el Instituto Real. Siempre que tenemos mucho caballero, seguimos con el Instituto Real. Y cuando estamos subiendo ya lo que podemos hacer... coger unos cuantos aldeanos, estos mismos. Y nos vamos a piedra porque vamos a querer hacer un fuerte pronto. Vamos incluso a añadir otro establo por aquí. Y quizás es buen momento para gualear un poquito, no sea que nos venga a esta zona que está bastante expuesta. Solo tiene cipayos ya prácticamente, o sea que esto debería ser bastante fácil de ganar para mí. Vamos, vamos. Loito,абrías! Eso sería un poco la idea del build, ¿no? Veis que es muy parecido al build básico con franceses. Es un poco una mezcla de los dos, ¿no? Empezamos un poco como con el build básico. Pero realmente metemos el segundo centro urbano rápido y nunca hacemos arietes, ¿no? La transicionamos como hacíamos en el intermedio, directo a Castillo y a mejorar las unidades con las que hemos estado metiendo presión, ¿no? La economía, obviamente, pues hemos tenido mucho más aldeano que él, al tener segundo centro urbano. Y obviamente le sacamos bastante economía. Y eso sería un poco el build a doble de centro urbano de franceses. Vamos a ir ahora con el de Valences. Gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.